Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Rubén Funes, soy el juez de paz y jefe del registro civil de la ciudad de Santa Rosa. La ley me faculta para oficiar esta ceremonia en la cual Juan y Jessica van a controlar matrimonio, así que muchas felicitaciones y les vamos a brindar un gran aplauso, chicos. Me voy a pedir a la señora Mariana Matus, responsable de la oficina de matrimonios, que dé lectura al artículo 431 del Código Civil y Comercial de la Nación en lo referente a deberes y derechos de los cónyuges. Artículo 431. Asistencia. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia múmula. A continuación voy a dar lectura al acta número 126, tomo 2, folio 26 del año 2024. En Santa Rosa, provincia de La Pampa, República Argentina, siendo las 10.20 horas del día 12 de abril de 2024, yo, oficial público de la oficina del registro civil de la ciudad de Santa Rosa, procedo a inscribir el matrimonio de Juan Ernesto Aspert y Jessica Tamara Noemí Biondo. Como testigos se encuentran presentes Cintia Carolina Aspert y Jorge Daniel Cornejo. A continuación los invito a tomarse de la mano porque voy a pedir el consentimiento de ambos. El novio está nervioso, ¿no? Un poquito. Bien, Jessica Tamara Noemí Biondo. ¿Acepta por esposo a Juan Ernesto Aspert? Sí, acepto. Muy bien, un aplauso. Juan Ernesto Aspert. ¿Acepta por esposa a Jessica Tamara Noemí Biondo? Sí, sí. Cumplido con las formalidades legales y habiendo recibido el consentimiento de ambos en nombre de la ley, los declaro unidos en matrimonio. Así que el caballero puede besar a su flamante esposa. Muy bien. Bueno, Uma le va a entregar la biblioteca de familia a su papá y a su mamá. Adelante. Un besito le va a dar a su mamá y a su papá. Muy bien, un aplauso para Uma. Eso es lo que va a decir. Bueno, Uma te iba a decir. Jessica y Juan y Uma, por supuesto, también. Para dar por finalizada esta ceremonia, desearle muchísimas felicidades en esta nueva etapa de su vida que comienza hoy con matrimonio legalmente constituido. Muchas, muchas felicidades. Que se cumplan todos sus anhelos, sus proyectos de vida en común. Y, por supuesto, les digo que ese amor coinciden, que lo sigan construyendo día a día. Así que muchas felicidades. Jessica, amigos, felicidades. ¡Viva los novios! Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Rubén Funes. Soy hijo de paz y jefe del Registro Civil de la Ciudad de Santa Rosa. La ley me faculta para oficiar esta ceremonia en la cual Brisa y Gonzalo van a encontrar el matrimonio. Así que muchas felicitaciones y muchas felicidades. Gracias. Le voy a pedir aquí a la doctora Mariela Allende, responsable de la Oficina de Matrimonios, que dé lectura al artículo 431 del Código Civil y Comercial de la Nación, en lo referente a deberes y derechos del matrimonio, que ambos deberán observar. Artículo 431, asistencia. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común, basado en la cooperación, la convivencia y la moral de la identidad. Deben prestarse asistencia a muchos. A continuación voy a dar lectura al acta número 127, tomo 2, folio 27 del año 2024. En Santa Rosa, provincia de La Pampa, República Argentina, siendo las 10.40 horas del día 12 de abril de 2024, yo, oficial público de la Oficina del Registro Civil de la Ciudad de Santa Rosa, procedo a inscribir el matrimonio de Gonzalo Martín Barbera y Brisa Micaela Peralta. Como testigos, se encuentran presentes Mirta Graciela Cejas y María Magdalena Villanueva. A continuación voy a pedir el consentimiento de ambos. Brisa Micaela Peralta, ¿acepta por esposo a Gonzalo Martín Barbera? Sí, acepto. Muy bien, aplauso. Gonzalo Martín Barbera, ¿acepta por esposa a Brisa Micaela Peralta? Sí, acepto. Cumplida con las formalidades legales y habiendo recibido el consentimiento de ambos en nombre de la ley, los declaro unidos en matrimonio. Así que caballero puede besar a su clamante esposa. ¡Gracias! 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 Una plaza para Alicia. Bien, Alicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás seguro? Mira que no hay vuelta atrás ahora, ¿eh? Ya firmaron, chicos. ¿El barrigo no nada? Bueno, ahí está, la nivel de familia, muchas felicitaciones. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Rubén Funes, soy el juez de paz y jefe del registro civil de la ciudad de Santa Rosa. La ley me faculta para oficiar esta ceremonia en la cual Iñaki y Lucía van a encontrar el matrimonio. Así que muchas felicitaciones, muchas felicidades y a todos los presentes les pido que les brindemos un gran aplauso. Bueno, le voy a pedir aquí a la doctora Mariela Allende, responsable de la Oficina de Matrimonios, que dé lectura al artículo 431 del Código Civil y Comercial de la Nación en lo referente a deberes y derechos del matrimonio que ambos deberán observar y cumplimentar. Artículo 431, asistencia. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua. Muy bien. A continuación voy a dar lectura al acta número 128, tomo 2, folio 28 del año 2024. En Santa Rosa, provincia de La Pampa, República Argentina, siendo las 11 horas del día 12 de abril de 2024, yo, oficial público de la Oficina del Registro Civil de la Ciudad de Santa Rosa, procedo a inscribir el matrimonio de Iñaki Erneta y Lucía Marina Algaraz Vega. Como testigos se encuentran presentes María del Rosario Petreli Cáceres y Dilan Ismael Gordillo. A continuación voy a pedir el consentimiento de ambos. Lucía María Algaraz Vega, ¿acepta por esposo a Iñaki Erneta? Sí, acepto. Muy bien, un aplauso. Iñaki Erneta, ¿acepta por esposa a Lucía Marina Algaraz Vega? Sí, acepto. Cumplida con las formalidades legales y habiendo recibido el consentimiento de ambos en nombre de la ley, los declaro unidos en matrimonio. Así que el caballero puede besar a su flamante esposa. Bueno, ¿cuánta felicidad que tienen estos novios? Muy bien. Así que gusto, gracias a todos. Bueno, es un gusto ser parte de este momento tan especial en la vida de una pareja. En este caso ustedes han contraído matrimonio, así que muchas, muchas felicitaciones. Felicitaciones de todo corazón, deseo que todos sus anhelos, sus sueños, sus proyectos de vida en común se completen exitosamente. Y para ello, si me permiten, un pequeño consejo de alguien que lleva 43 años de casado. Lo más importante en todo matrimonio fundamentalmente es el respeto. Luego el diálogo, la cooperación, la buena convivencia, la comprensión, la empatía, en fin. Un remillete de buenas intenciones, deseo para ustedes. Muchas felicidades y con todos los presentes les decimos ¡VIVA LOS NOVIOS! ¡VIVA LOS NOVIOS! ¡VIVA LOS NOVIOS! ¡VIVA LOS NOVIOS!